¡Bendito Tite! ¡Qué trabajo! ¡Qué molienda! Ya morí, en donde tu amor acabó Ya morí, lamento de tu corazón Ya morí, en donde tu amor acabó Ya morí, lamento de tu corazón Ya morí, por siempre se te negó Como un castigo cruel, lo que tu alma soñó Ni esperanza de paz, ni esperanza de amor Caña, trapicha y molienda De sol a sol, coro, vení, vení Ya morí, llorando tu vida acabó Ya morí, la morí, lamento de tu corazón Ya morí, en donde tu amor acabó Ya morí, lamento de tu corazón ¡Oye! Ya morí, lamento de tu corazón Allí mismo tu corazón acabó Allí mismo te quedaste Fregando tú en el fogón Ya morí, lamento de tu corazón Y como abusan de mi negra No le dan un chancecito Pa' que venga a gozar la rumba Y el rico son Ya morí, lamento de tu corazón Ya morí, morí, morí Yo te traigo la salsa que me pediste Que yo la tengo, mamá, buena Pa' ti, pa' ti La morí, lamento de tu corazón Corazón, mi corazón ¿Por qué vas a seguir llorando? Esto se pone bueno Que sí, que sí La morí, lamento de tu corazón Larry Harlock Y su dulzura ¡Oye! La morí, lamento de tu corazón Anda, si se soltaron otra vez los caballos ¡Viva! La morí, lamento de tu corazón Mamacita, con la caña, el trapicha y toda esa molienda De ahí nace la rumba y esta rumba es para ti La morí, lamento de tu corazón De la noche a la mañana no te das un chance, mami Pa' la rumba, la rumba, la rumba, vení, vení La morí, lamento de tu corazón Pero goza que la rumba siempre se pone buena, 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 buena Y esta rumba es para ti La morí, lamento de tu corazón La morí, lamento de tu corazón La morí, lamento de tu corazón La morí, lamento de tu corazón